Por fin se han estrenado los primeros episodios en Prime Video de la cuarta temporada de la serie The Voice y te comentamos que va a tratar en este video. En la tercera temporada de Los Muchachos concluye con un enfrentamiento en la Torre Vogue, donde Maeve sacrifica sus poderes para detener a Soldier Boy, quien es neutralizado y llevado a un lugar seguro. Homelander rescata a su hijo Ryan Alejandro de Butcher, quien descubre que tiene una enfermedad terminal por el uso del compuesto B. Victoria Newman asciende a la vicepresidencia de los Estados Unidos, asegurando lo que es la influencia de Vogue en el gobierno. La temporada termina con Homelander matando a un civil en público y siendo celebrado por sus seguidores, incluida una perturbadora sonrisa en Ryan, sugiriendo que podría seguir los pasos violentos de su padre. Ahora con la nueva temporada, según la synopsis oficial, el mundo está al borde del colapso. Victoria Newman se acerca cada vez más a la oficina oval, bajo el control de Homelander, quien consolida su poder. Butcher, quien solo tiene meses de vida al estar usando seguidamente el compuesto B y perder al hijo de Becca y su puesto como líder de Los Muchachos, el equipo está harto de sus mentiras, los riesgos aumentan y deben buscar la forma de trabajar juntos y salvar al mundo antes de que sea demasiado tarde. Y bueno de momento eso es todo por ahora, si te gustan nuestros videos suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios si te gustaría que hiciéramos resúmenes de estos episodios cada semana. Nos vemos en el próximo video.